Con Alberto Entre Ríos, ahí está juega Alberto, con Chema Uriós, adentro, madre mía, Rolando Uriós Vaya partido de pivotes hoy, Rolando Uriós Fonseca Empatado el partido en los últimos instantes de la primera parte Vaya golazo, lo van a ver ahí, de espaldas, wow, tremendo Fíjate, 10 goles entre los dos pivotes